¿Quieres ser científico o científica? Para esto, vamos a conocer el método científico. Les presento a Panda. Él es muy curioso y observador. Siempre dice que quiere ser científico, aunque es muy holgazán. Un día, observando sus plantas de bambú en el jardín, notó que estaba muriéndose. No sabía por qué, así que decidió ayudarse con este método científico. Para esto, primero observó sus plantas de bambú. Con sus cinco sentidos. Las olfateó, las degustó, las escuchó y las tocó. Registró absolutamente todo. Cuando ya observó lo suficiente, le surgió una pregunta. ¿Qué necesitan las plantas para sobrevivir? Lo único que sabía Panda es que las plantas necesitan de luz solar. Pero no sabía nada más. Así que, con la pregunta, comenzó a investigar. Tomó libros. Investigó por el computador. Le preguntó a su abuelita. En fin, hizo de todo para saber la verdad. Y se dio cuenta que la información que siempre se repetía era que las plantas necesitaban agua. Así que, decidió probar esto con un experimento. Pero antes, tenía que comer. Luego de este breve lapso, en verdad, muy largo de comida, Panda experimentó, experimentó y experimentó todo lo que podía encontrar para saber si esta información era correcta. Así que, experimentó, experimentó, experimentó y experimentó. Y finalmente, descubrió que era cierto. Los resultados de sus experimentos fueron correctos. Las plantas necesitan agua para sobrevivir. Y Panda no lo sabía. Panda estaba tan contento que decidió comunicárselo a todos sus amigos pandas. Y así Panda se dio cuenta que para volver a darle vida a su bosque de bambú, debían no solo ponerlos al sol, sino que regarlos todos los días con agua. Y así es como se utiliza el método científico. ¿Pudiste notar que fueron varios pasos? A ver, vamos a recordarlos. El primer paso en el cual tengo que utilizar todos mis sentidos es... ¡Muy bien! La observación. Fijarme en todos los detalles. Como segundo paso, a partir de todas estas observaciones que realicé, voy a poder hacer otra acción. Voy a poder preguntarme algo, hacer una pregunta. ¿Ok? Como tercer paso, cuando tengo esa pregunta, debo buscar información a través de... Una investigación. ¡Muy bien! Luego, cuando ya consigo mucha información a través de la investigación, necesito poner a práctica todo lo que recolecté. Esto lo realizaré a través de... ¡Excelente! Un experimento o experimentación. ¡Muy bien! ¡Claramente! Luego, por último, cuando ya completo todo el experimento, voy a obtener los resultados. ¡Súper bien! ¡Muy bien! Yo agregué un último paso porque es muy importante. Comunicar, tal como lo hizo Panda con sus amigos, ¿cierto? Nosotros, cuando tenemos resultados de alguna investigación, necesitamos comunicarlos de alguna forma. Puede ser a través de gráficos, presentaciones. ¿Ok? Pero es un paso muy, muy, muy importante. Así que ahora, vas a poder poner en práctica este método científico y ser un científico o una científica.